Alberto Núñez Fejó ha conseguido lo que parecía impensable con el pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto es, que los duros entre los más duros, es decir, Isabel Díaz Ayuso o José María Aznar, hayan dado sus bendiciones a un acuerdo que pone fin a más de cinco años de órgano de gobierno de los jueces en funciones, cosa que es muy de agradecer para el mundo judicial y en general para el mundo mediático. Es cierto que el ultimátum de Pedro Sánchez ha surtido efecto, o sea que en ese sentido la estrategia del presidente del gobierno ha sido exitosa, pero al mismo tiempo ha dado un argumento poderoso a Fejó para pactar, que era evitar que Sánchez diera cumplimiento a su ultimátum y que llevara, como dijo en su comparecencia de ayer en Génova, al país casi al abismo. Ahora queda por aprobar la proposición de ley, la composición del nuevo consejo, cosa que se hará en un pleno de este mes de julio, y ese debate interno que debe acometer el nuevo consejo de seis meses para abordar un nuevo modelo de elección de sus miembros. En un proceso que yo creo que lo más interesante es que tiene el aval de la Comisión Europea, es decir, la Unión Europea en este caso va a ser garante de que se cumplan las condiciones del acuerdo que alcanzaron Félix Bolaños y Esteban González Pons en Bruselas con el amparo de la vicepresidenta de la Unión y responsable de Transparencia. Y bueno, en fin, ahora habrá que esperar en que se traduce ese nuevo modelo que pacte el consejo, pero es cierto que esto ya cierra un capítulo largo, que se ha alargado demasiado tiempo y ahora abre la puerta a otras renovaciones pendientes.